Bueno, muy bien, entonces vamos a saludar a Andrés Ochoa. Andrés, bienvenido, qué rico tenerte acá con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Además, porque Andrés, pues que además es un invitado muy especial en nuestro programa de Televisión Negocios, tiene videos con unas grandes cifras de visualizaciones. Qué bueno que hoy compartamos esa información que es vital para los emprendedores, sobre todo cuando uno está empezando y dice, bueno, ¿y cómo me va a conocer? ¿Cómo incremento mis ventas? ¿Qué consejos hay ahí? Juan, pues mil gracias por la invitación. Creo que es estupendo no solo estar de nuevo contigo, sino compartiendo con los emprendedores y con los empresarios de Iberoamérica y tenemos entendido que hay visualizaciones de todas partes, así que delicioso poderlos compartir. ¿Qué queremos hablar hoy? ¿Qué tenemos hoy? Además de los emprendedores que constantemente nos están visitando, queremos empezar esta nueva temporada y con tu invitación, así fue, para desarrollar unas generaciones de ideas que sean permeables y que sean buenas para todos, que sean lo suficientemente capaces de ayudar a estos emprendedores que se van a sentar hoy y a aquellos que nos están viendo a desarrollar sus negocios. Así que lo que vamos a estar hablando hoy es básicamente de ese desarrollo de los negocios a partir del emprendimiento. Los emprendedores tienen un montón de cosas. Claro, entremos de una vez con ese material, porque la gente está esperando esa fortaleza de conocimiento que les vamos a compartir hoy. Tal cual, ve Juan, básicamente ¿qué ha venido pasando o qué hemos venido encontrando tanto en los espacios académicos como en los espacios de emprendimiento? ¿Dónde empezamos a fallar y qué es lo que necesitamos? Básicamente quiero compartirles en esta tarde uno de los pensamientos más importantes al respecto de voy a montar mi negocio, ¿qué hago? Claramente los aspectos jurídicos, legales, financieros y demás son una preocupación constante, pero muchos emprendedores están muy preocupados por temas de marketing que pueden no ser tan relevantes como aquellos que realmente son importantes. ¿En qué preocupa mucho a los emprendedores? ¿Cómo va a ser mi marca? ¿Cómo va a ser el diseño de mi logo? ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál es el nombre que le voy a poner a esta marca? ¿Qué tipo de colores va a tener y cómo voy a ser? No estoy con eso minimizando la importancia, pero claramente allí no está el negocio. Es decir, nadie te compra porque tu logo sea más bonito o más feo. Pues no lo hagan feo, porque no tiene sentido. Pero básicamente yo tengo que empezar a revisar cuáles son las cosas claves a la hora de desarrollar un negocio. Así que empecemos, como tú dices, con la carnita. Punto número uno, canales de distribución. La gran pregunta siempre cuando va a montar un negocio es ¿cómo voy a hacer para vender? Todo el mundo del marketing pareciera ser un mundo muy glamuroso, un mundo de publicidad, de modelos, de ferias. Realmente ahí no es donde se vende. Donde se vende es en los canales de distribución que yo desarrolle para mi negocio. Esos canales básicamente pueden ser canales directos, canales propios o canales indirectos, canales de un tercero. Yo tengo que definir qué negocio tengo, a qué canal quiero llegar y cómo voy a desarrollar esos canales. Dentro de esos canales directos hay una cantidad de opciones maravillosas. Está la venta por catálogo, está la venta a través de amigos y el mercado natural, está la venta a través de redes sociales cada vez más de moda en el tema del emprendimiento, está la venta a través del e-commerce y de las plataformas digitales. Esos son canales que yo controlo, que yo soy capaz de decidir qué hago con ellos, pero que sin embargo no voy a ser lo suficientemente importante al principio como para hacer unos números interesados. Tradicionalmente, ¿dónde están los números? Los números están en una cosa que los que trabajamos en este tema llamamos la numérica de distribución o la ponderada de distribución. Son dos cosas diferentes. Por un lado, tengo que conseguir un canal que sea muy grande en lo que yo estoy vendiendo para que ese canal se encargue de hacer grandes números en la venta. Ojalá exista. Y por otro lado, yo debería preocuparme por conseguir un canal que sea lo suficientemente importante en capilaridad. Es decir, en aparecer en muchos lugares diferentes para que mi producto, mi servicio pueda estar en muchos lugares diferentes. Eso que estoy diciendo aplica mucho para productos. Los que están ahí, los emprendedores están diciendo ¡Ay, claro! Si yo monto un negocio de cerveza o de agua o de test, pues necesito eso que está diciendo Andrés. Y todos los temas de alimentos. Y todos los temas de alimentos, muchos de ellos. Canasta básica. Entonces uno dice, canales con capilaridad grande en Colombia, pues las tiendas. Entonces necesito llegar a las tiendas, buscar un distribuidor de tiendas, cómo hago para tener frecuencias con ellos, visitas y toda la cosa. Pero otros que están en el negocio de los servicios dicen ¿Y cuál es mi canal? Porque resulta que yo estoy en el mundo de la asesoría, yo estoy en el mundo del acompañamiento, de la gestión empresarial, y pues no voy a tener una tienda, ni voy a tener un supermercado para que me venda. Ahí también, aunque es venta directa, tengo que decidir cómo voy a hacer para vender en el negocio. ¿Cuáles son las mejores estrategias para poder lograr la venta? Entonces, el punto número uno es la venta. Recordemos una cosa, emprendedores, una cosa muy importante. La mejor publicidad es la venta. La mejor investigación es la venta. La mejor forma de testear un producto es la venta. Salir a vender, llevar el producto al mercado, indagarlo no solamente, sino cerrar los negocios. Es lo mejor que te puede pasar para saber qué tan bueno, qué tan malo, qué tan regular es el producto, el servicio y la propuesta de valor que tienes. Así que el primer enfoque es vender. Eso es muy interesante porque la mayoría de los emprendedores son expertos en hacer algo. Son expertos en hacer sillas, en hacer mesas, en dar consultoría, en contabilidad, en crear objetos muy divertidos para la casa, pero no necesariamente son expertos en vender. Así que una de las fortalezas importantes que tenemos que desarrollar es la fortaleza del canal y de cómo voy a vender. La segunda, y es una pregunta muy frecuente de todo emprendedor, es cómo me doy a conocer. Entonces, después del capítulo de distribución y después del capítulo de cómo voy a vender, tengo que ser capaz de desarrollar un capítulo importante de comunicación de marketing. Cuáles van a ser mis medios de comunicación, cómo me voy a comunicar y a dónde debería aparecer. El problema de los medios de comunicación es que son tan infinitos como posibilidades hay. Es decir, yo puedo tener publicidad en un bus, puedo tener publicidad en un eucol, puedo tener nada más redes sociales, puedo tener nada más mi página. Y todos ellos son válidos, pero no todos ellos son útiles, sino todos ellos generan negocios. Recordemos que la premisa de la venta va primero, pero que entonces es el tema donde tengo que darme a conocer cómo le voy a dar doble clic para poder penetrar un poquito más en los negocios y en el cerebro del consumidor. Porque finalmente muchos de esos clientes no van a saber que yo existo si no me doy a conocer y si el cerebro no hace un clic, pues no van a querer comprarme y no van a querer estar con nosotros. ¿Qué es importante tener en cuenta en el darme a conocer? Es importante que empecemos a buscar estrategias que generen un conocimiento grande, ojalá sin un presupuesto demasiado grande. ¿Por qué? Porque estoy emprendiendo. Cualquier estrategia publicitaria es una estrategia muy costosa, entonces tengo que empezar a buscar medios alternativos. Para los emprendedores son absolutamente vitales los medios alternativos. Están las redes sociales, lógicamente. Por ejemplo, los desarrollos emprendedores hoy de moda y de todo el mercado, por ejemplo, de objetos y de todo este tema de hogar, Instagram les ha sido como un gran hallazgo importante para ellos porque entonces pueden quedarse en su casa o en locales pequeños, pero masificarse o comunicarse a través de redes sociales como Instagram o como Facebook. Válido, totalmente válido. Medios directos. Ser capaces de contactarse con el cliente de manera directa, el uso del teléfono, el uso del correo directo, el uso del acercamiento personal es absolutamente importante. Hay que hacer como una mezcla única de acuerdo con mi producto o mi servicio. Entonces tengo que ser capaz de identificar en qué negocio estoy, dónde estoy, dónde lo vendo, cuál es el canal y una vez identificado ese canal, cómo lo comunico para que el cliente haga clic conmigo. Vamos a hacer ahí una pausa. Después de que vengamos con estos cuatro emprendedores, ¿qué vamos a tener? Va a pasar una cosa supremamente interesante, Juan. Vamos a tener respuestas a preguntas como esas que nos ayuden a hacer específicas. Y además que nos hagan por YouTube, por Facebook y por Twitter. Exactamente, porque el centro debe estar en vivo. Digamos, Twitter, arroba negocios en TM, Facebook, negocios en TM y obviamente en el chat de YouTube que está justamente ahí en el... a la derecha de esta pantalla. Clarísimo. Ese disparadero de preguntas es fundamental y eso es lo más interesante que vamos a tener. Pero además vamos a tener algunos tips claves, específicos y muy tácticos, muy prácticos para desarrollar negocios a través de canales de distribución o de mi propio canal y para poder darme a conocer y tener un negocio que empiece a ser exitoso desde el principio. Así que muy bien, Andrés. Muy interesante. Vamos con Andrés Ochoa ya en la parte final de esta maratón de emprendimiento que nos va a dar la segunda parte de lo que nos traía preparado para los emprendedores y ya luego hacemos unos minuticos para resolver las preguntas que ellos nos formularon pero también algunas que nos llegan aquí por el chat. Buenísimo, Juan. No, creo que el programa ha estado maravilloso y que las preguntas han estado maravillosas. Entonces voy a tratar de retomar donde estábamos y de buscar como los puntos claves. Entonces, canal y comunicación. Incluso veíamos que nuestros emprendedores tienen esas mismas preguntas y que son preguntas parecidas. Habían unas un poquito más retadoras o diferentes y no es que las otras no fueran retadoras porque hay problemas complejos sino que nos ensalzan como en otro punto. Si yo tengo un canal adecuado debería ser entonces capaz de llegar al consumidor. Una de las grandes cosas y las grandes señas que muestran que estamos haciendo bien el trabajo es la capacidad que tengamos de llegar al consumidor que realmente es nuestro consumidor. Todos los que han pasado por acá saben que es muy difícil. ¿Cómo solucionan esa complejidad? Con un consejo que muy difícilmente les dan en la universidad. Vayan a la calle. O sea, que sea lo suficientemente capaz de ir a la calle. Los problemas de los emprendedores nunca se resuelven en la oficina del emprendedor. No se resuelven sentados y reunidos con un grupo. Se resuelven en la calle. Entendiendo cómo funciona realmente el mundo de lo comercial y qué es lo que está pasando en ese movimiento que hay allá donde podemos aprender del comportamiento real y comercial del cliente. Y una cosa muy importante para cerrar como ese grupo de consejos de canal y comunicación es una dificultad que nos hemos encontrado en este acompañamiento estratégico con emprendedores constantemente. Resulta que nos enamoramos de nuestros proyectos. Eso está muy bien porque entonces la pasión y como le decían nuestros invitados mantenerse en el camino, se estén en el camino es absolutamente importante. Pero el enamoramiento a veces hace que dejemos de ver ciertos defectos que podemos corregir. Y ahí sí, así estamos hablando de todos los niveles del marketing. Defectos de producto, defectos de precio, defectos de capacidad de comunicación, defectos de equipo de trabajo. Entonces estamos muy enamorados de lo que tenemos, estamos muy enamorados de lo que montamos y como estamos tan enamorados, entonces no vemos esos defectos aunque el mercado no los dice, los socios no los dicen, los clientes no los dicen. Tenemos que estar oídos abiertos a la mejora. La mejora siempre proviene de lo que está afuera. Nosotros somos capaces de mejorar hasta un punto. Luego el mercado empieza a decirnos, hombre, yo quisiera tal cosa, quisiera mejorar tal otra, quisiera desarrollar otra. Pero tengo que estar oídos abiertos allá en la calle de cómo mejoro. Puede que sean mejoras muy sutiles. Voy a ponerte ejemplos. La venta de carros en Colombia se dispara cuando alguien mejora el sistema de financiación. Entonces no tenía que mejorar el carro. El carro es el mismo. Ni siquiera tenía que bajarle el precio. Ahora uno sale en Medellín y es fácil encontrarse Mercedes Benz, un Audi, todo el mundo consiguió plata aquí o qué. Lo que hiciste fue que cambiaste la forma de financiación. Entonces el carro sigue valiendo los mismos 100 millones de pesos. Pero ahora lo que le estás diciendo es, mira, hagamos una cosa. Como tienes 50 el carro que tienes de marca cualquiera, pues dame esos 50, te montas en este y los otros 50 me los pagas en 4 años o en 2 años 25-25. Entonces él dice, no, pues maravilloso. O sea, yo soy capaz de conseguirlo. Entonces piensen que ese encontrar la alternativa de dejar de estar enamorado de lo que he tenido, de lo que tengo siempre, de la idea que tuve y empezar a pensar en los cambios que puedo dar, que pueden ser en producto, en financiación, como les acabo de decir, inmediatamente haces un clic. Piensen en el Cumis. Entonces, ¿cuánta gente se levanta, cuántos niños se levantan por la mañana y dicen, ¡ay, qué dicha un Cumis! Eso no pasa. Si yo logro ponerle la azucarita al lado y logro desenamorarme un poquito del producto Cumis y empezar a inventarme algo sobre ese, puedo sacarla del estadio. Andrés, vamos a empezar a responder las preguntas de los emprendedores. El primero era, Álvaro Aguirre decía, recomiéndenos un libro, una película, un lugar y un personaje. Perfecto. Álvaro, me encantó tu reto. Hay algunas estándar que todos conocen, pero entonces cambié la respuesta. No te voy a recomendar una, sino tres en cada uno de los puntos. Y para todos. Hay una película maravillosa que se llama Moneyball. La película es con Brad Pitt. La buscan así e inmediatamente la encuentran. Él está armando un equipo de fútbol. Está en Netflix. Está en Netflix. Y él está armando un equipo de fútbol. Es maravillosa. Háganle seguimiento a lo que le pasa y cómo arma ese equipo de fútbol con Joan Hill, creo que es el otro protagonista. Hay otra que es maravillosa que se llama Invictus. Curiosamente, también de deporte, pero no es de deporte, sino de política más bien. Es esta película en la que Morgan Freeman hace de Mandela y tiene toda una estrategia alrededor de montar la Copa Mundial de Rugby. Trabaja Matt Damon también en la película. También es absolutamente fabuloso ver cómo funciona el cerebro de Mandiva en esa película y cómo él alinea las cosas para poder llevarlo a cabo. Y hay una película que me fascina para que se la vean los que les gusta el tema de servicio al cliente, el tema de experiencias memorables. Es una película de Robin Williams que se llama Pasha Adams, yo creo que todos se la han visto, que es muy divertida, muy curiosa, pero si uno se la mira con un sentido empresarial uno dice, a caramba, o sea que yo puedo llevar el servicio al cliente a un nivel mayor y en esa creación de experiencias puedo marcar una gran diferencia como marcó el doctor Pasha Adams en la vida. Lo bueno de las películas es que además las tres están basadas en hechos reales. Libros. Léete un libro que se llama El Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra es un libro cortico que debe tener no sé cuántos cientos de años de escrito y hay algunas adaptaciones que dicen El Arte de la Guerra para Negocios o El Arte de la Guerra para Marketing o El Arte de la Guerra. Es escrito por Sun Tzu el original y es un libro sobre estrategia, fabuloso. Todo el que trabaja en estrategia debería leérselo. Segundo libro, léete un libro que se llama Los Secretos del Marketing de Boca a Boca. Todos los que pasaron por esta mesa tenían una estrategia de marketing de voz a voz. ¿Por qué? Porque somos emprendedores. Esa es la estrategia de marketing. George Silverman escribe un libro que se llama Los Secretos del Marketing de Boca a Boca que explica cómo puedo potenciar el marketing boca a boca para que sea un marketing controlable, administrable y demás. Andrés, y hágame el Javier que hace listado el libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras. Ese era el tercero. Entonces, vamos a tener que leernos Historia de Negocios Altamente Inspiradoras, el libro aquí de mi doctor, que además de eso nos permite dar una revisión que es muy divertida, muy fácil, muy dinámica, con un montón de ayudas visuales, en videos, con entrevistas y nos permite acercarnos a qué han hecho los emprendedores y emprendedores no solamente el chiquitico, sino cómo emprende uno un proyecto en Sudamericana, porque esas grandes compañías también tienen procesos de emprendedores adentro. Un lugar, el centro, no sé en qué momento dejaron de ir al centro, el centro es el fogón donde pasan las cosas, donde ocurre el tema, donde está el calor, donde hay gente a pie y bajándose del bus. Ese lugar es maravilloso. Un lugar por fuera de ese es Orlando, Florida. A mí Orlando, Florida me encanta porque además de que me sube a la montaña rusa, veo negocios nuevos por todas partes. O sea, a este como se le ocurrió este negocio, a este como le ocurrió este otro, a este como le ocurrió este otro, pero pues eso suena como muy pinchado y muy esno. Solamente como inversión en función de alguien tiene un negocio montado de hacer esto. Ahí te inspiras un montón. ¿Y el personaje? Hay otro lugar, ya voy a ver con el personaje. Hay otro lugar maravilloso que son los nuevos proyectos. Estamos llenos de nuevos proyectos, nuevos centros comerciales, nuevas tiendas, nuevas formas de hacer negocios. Vayan y visítenlos, conozcarlos. Así no tengan nada que ver con ustedes, van a aprender cantidades. Y el personaje, hay unos que a mí me parecen fabulosos y es buscar en los personajes que inspiran grandes historias del mundo porque ellos han cambiado el mundo. Claramente está muy tellado el tema de Steve Jobs, el tema de empresarios grandes, el tema del de en busca de la felicidad. Chris no me acuerdo. Chris Garner. Chris Garner. Pero entonces, ¿cómo somos capaces de buscar esos personajes que cambian mundo a partir de lo que hacen? Desde el Papa pues hasta los que vienen de ahí para abajo. La otra pregunta. Bueno, nos decía Linda Yasmín de ICACAON. Decía, ¿cuál es la forma correcta de darme a conocer a las microempresas y comerciantes que son los que más ayuda contable necesitan pero tienen menor capacidad económica y son rasos a recibir ayuda? Esa es una respuesta bastante rápida que te puedo dar pero tienes un problema en la aplicación de la respuesta y en la perfilación del costeo y de todas estas cosas pero eso lo tendríamos que hablar más largo. Ecosistemas empresariales. Resulta que hay una regla fundamental de los microempresarios y pequeños empresarios que todos se conocen. Son amigos, son familias, son conocidos en los sectores en los que se mueven. Entonces trata de buscar esos ecosistemas empresariales. Ese grupito de empresarios que se dedican a la comercialización de electrodomésticos, esos entre ellos se conocen. Ese grupito de empresarios que hacen blue jeans en el centro y ellos entre ellos se conocen. Empezar a desarrollar una capacidad de atención para un grupo de un ecosistema empresarial específico te genera unos maravillosos resultados y logra que crezcas muy rápidamente. Claro, en ese sector. Y eso además tiene unas especialidades que pueden ser muy interesantes. Sin duda la Cámara de Comercio de Medellín, los congresos de esos mismos emprendedores funcionan muy bien y lógicamente la mejor forma es producto. Si tengo el mejor producto el empresario aparece. La pregunta de Diego Albin que es de Interdev dice ¿Cómo posicionar una empresa de tecnología especializada que posee plataformas propias que buscan la eficiencia en las empresas? Incrementar sus capacidades y potencializar el tiempo y productividad de las personas en las redes sociales y empresariales. Muy bonita la pregunta, muy bonito el negocio. Creo que hay que conocerlo más para poder dar un consejo muy redondo pero la respuesta es la siguiente. En las redes sociales sean sociales. Un negocio como el tuyo no permite ser publicitario en las redes sociales de hecho casi ningún negocio permite ser publicitario en las redes sociales pero el tuyo tiene una cantidad de aportes de valor importantísimo que hacerle a los empresarios a los emprendedores y toda la cosa pero son aportes sociales es decir me comunico creo comunidades desarrollo contenidos que no pretenden vender nada sino que aportan demasiado valor y al final para el empresario va a ser claro que hacer clic contigo que tienes tanto valor va a ser muy próspero para la compañía. Y Luis Pérez Luis Beltrán Pérez de calidad mental dice como venderle a la mente de las personas para que se haya quien decida y no a las personas que por ajetreo del día a día no dimensionan la importancia de su salud mental. Luis decía una cosa maravillosa y es que vender galletas es muy fácil yo siempre he dicho que vender milo es muy fácil es muy bueno y todo el mundo le gusta el tema que tienes es un tema complicado la mejor forma de hacerla es aterrizalo más tienes que ser capaz de ser más puntual de llegar a alguien y decirle ¿sabes qué? te voy a ayudar a que saque 5 en la universidad si tú se sientas con alguien y le dices eso ese alguien te va a comprar si tú le dices ¿sabes qué? te voy a ayudar a que aprendas inglés porque fracasas cada quien intenta aprender inglés te voy a ayudar a eso es más fácil de venderle ¿sabes qué? voy a lograr que tu empleado que no se concentra se concentre pero de manera puntual y específica tengo que ser lo suficientemente capaz de bajarme del mundo de potencialmente creo escenarios desarrollo cosas para que no, no, no tengo que ser capaz de decir específicamente desarrollo y hago capacidades de esto y la otra cosa que te funciona muy bien son las alianzas por ejemplo hay en este momento un desarrollo importante en centros de desempeño de rendimiento y desarrollo deportivo esos ellos saben que el desarrollo de la mente es tan importante como el del cuerpo entonces si tú llegas y dices es que yo me encargo de todo el tema de proceso de crecimiento de la mente de no sé Mariana Pajón o el clavadista olímpico James etcétera etcétera si yo logro hacer alianzas con esos personajes que potencian cosas importantes seguramente va a tener una credibilidad y una audiencia mucho mayor que va a escuchar todo mi discurso dos preguntas finales Juan Carlos Morales esta no es tan directa de marketing pero es una muy buena pregunta ¿cuál es el número de socios ideal para iniciar un emprendimiento? y de pronto ¿qué perfiles tendrían si se trata de algo que tenga que ver con tecnología? el número de socios ideal es una pregunta sin respuesta porque es como el número de personas en la universidad que tienes que sentar a trabajar juntos pero si te voy a dar un aporte muy importante hay tres personas que tú tienes que tener clarísimas y claves antes de arrancar un emprendimiento primero el que vende ¿quién va a vender? ¿quién es el que conoce los clientes? ¿el que desarrolla los canales? ¿al que le gusta lo comercial? ¿al que le gusta la calle? ¿el que cierra negocios? esa es clave el segundo ¿quién va a administrar este chicharrón? porque eso es un chicharrón o sea el al que vende le aterra para impuestos y que le cobren y llena el formulario entonces tú tienes que ser capaz de saber quién va a ser el administrativo uno llega y dice contratamos un gerente resulta que eso es bastante complicado o sea no solamente es contratar el externo el tercero el que hace la magia ¿quién es el que hace el truco? ¿quién es el que es capaz de hacer lo que el que vendió dijo que iba a hacer y lo que el que administra tiene que administrar esos son los tres pilares fundamentales de todo negocio y de todo emprendimiento el que vende el que administra y el que hace el truco puede que sean socios del negocio o que no sean socios del negocio pero son las piezas claves y fundamentales del tema y el segundo consejo con respecto a los socios es recuerda que una sociedad es como un matrimonio es decir tengo que estar lo suficientemente enamorado pero tengo que ser lo suficientemente racional para saber con quién me voy a casar porque de ahí para arriba viene mucho su fridera en adelante tenemos una pregunta de Juan Carlos Morales ¿cómo se logra medir el impacto del voz a voz? el impacto del voz a voz se logra medir directamente en el resultado de la venta y en el resultado de la venta que proviene del voz a voz es decir hago una estrategia de voz a voz controlada y soy capaz de levantar información de ese al que le vendí es consecuencia o no de esa estrategia de voz a voz es bastante fácil de medir bueno y Manuel Cisneros nos pregunta ¿cree usted que el sistema multinivel puede ser un buen método para impulsar la venta de ese tipo de servicios? no sé de qué tipo de servicios pero el sistema multinivel es una muy buena idea de marketing para hacer digamos que para tener un discurso de me hago rico fácilmente y rápidamente mi experiencia de vida trabajando muchísimo con el tema de venta directa y entendiendo el tema de multinivel es el tema de multinivel funciona muy bien y puede darte buenos resultados siempre y cuando trabajes como loco olvídate de eso del tiempo libre en ocasiones de cuando me quede tiempo de tus amigos de libertad financiera entonces carreta si quiere plata tiene que trabajar y si está en un multinivel tiene que trabajar mucho entonces siempre piensen en que hay un gol oro diamante a diamante donde al multinivel que le llegan cheques astronómicos de 200 mil dólares cada mes y que él es muy feliz y él es el que da la conferencia a las 11 de la noche en Medellín un martes a mí explíqueme por qué alguien que le llega un cheque sin hacer nada viene a una conferencia a Medellín un martes lo que está haciendo es trabajando como loco entonces claramente tanto con el sistema multinivel como con cualquier otro sistema pues tienes mucho que trabajar ahora si lo que quieres es diseñar un sistema multinivel de ventas es bastante complejo y sería mucho más eficiente y mucho más ortodoxo diseñar un sistema de venta directa donde todos ganen por un proceso de venta aunque eso es pesado logísticamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!